La fiesta de Cristo Rey La fiesta de Cristo Rey es la fiesta con la que se culmina el año litúrgico. Y es una fiesta muy importante porque viene a ser como la síntesis de todo el año litúrgico para darle comienzo en el Adviento a la preparación a la Navidad. La palabra Rey en el Antiguo Testamento y por supuesto también en el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento significa que Dios es el que todo lo puede, es el que rige, es el que guía. Y en la figura de Jesús esa denominación de Cristo Rey tiene que ver con la del buen pastor que guía, que entrega su vida, con la del sumo sacerdocio que ejerce entregándose también en ofrenda viva al Señor. Y el trono de ese reino no es el trono de marfil o de oro o de piedras preciosas de los reyes de la tierra, sino la cruz donde se inaugura el nuevo reino de salvación. Nos dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Colosenses que Jesús inaugura un reino de luz para vencer las oscuridades del pecado, de la maldad, en el cual esa oscuridad nos quiere meter el demonio, el maligno. El reino de Cristo es un reino de luz, por tanto de vida, por tanto de salvación. Y ustedes y yo, todos nosotros estamos invitados desde el día de nuestro bautismo, pero con la acción pascual de la muerte y resurrección del Señor a participar, a vivir, a ser también edificadores de ese reino de luz, de paz, de amor, de justicia. En la vida de familia, en la vida como ciudadanos, en la vida como creyentes, en la vida cotidiana, por ser bautizados nosotros participamos del pueblo sacerdotal, que es el pueblo de reyes. Es decir, de los que estamos unidos a la victoria, al reinado de Jesucristo, que no es un reinado de opresión, que no es un reinado al estilo de los reyes de la tierra, sino que se distingue por el servicio. Este es un reino de luz, un reino de paz, y la paz viene de Cristo. Es un reino de amor con el cual se perdona y se construye. Es un reino de justicia, de verdad. Al celebrar la fiesta de Cristo Rey, sencillamente reafirmamos nuestra fe en el Dios que todo lo puede, que todo lo guía y que nos conduce a aquellos pastos hermosos del Salmo 23 para vivir, gozar, disfrutar de la luz verdadera. Tú y yo estamos invitados a ser testigos del reino de justicia, de paz, de amor, y a ser entonces portadores de la luz de ese reino de salvación. No fallemos y que Dios nos siga bendiciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!